Un diseñador gráfico conceptualiza y elabora artes gráficas y materiales visuales para comunicar de manera efectiva la información contenida en los libros, revistas, publicidad, películas, empaques, afiches, logos, anuncios y medios digitales, tales como páginas web. Sus creaciones van más allá del fin artístico ya que abarca la funcionalidad comercial. Con 50 años de experiencia, la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas está fundada para impulsar el talento creativo de nuestros estudiantes, mediante el dominio de herramientas y tecnologías de vanguardia avalada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño. A lo largo de la licenciatura, obtendrás los conocimientos sólidos para solucionar problemas de comunicación visual. Serás capaz de promover, producir y evaluar la identidad visual de una marca y estarás listo para crear propuestas con fundamentos en el diseño. Además de desarrollar tu capacidad de autoaprendizaje, nuestro objetivo es inspirar a nuestros estudiantes a definir su propósito en la vida con un plan de estudios renovado que cumpla con las necesidades del mercado laboral y las nuevas tendencias en diseño gráfico. Nuestros maestros y catedráticos cuentan con las habilidades y experiencia en su área, con un grado académico de doctorado y certificados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el Sistema Nacional de Investigadores. Cuidamos que nuestros diseñadores gráficos utilicen tecnologías avanzadas que complementen las materias que desarrollan, buscando la evolución de cada estudiante a través de nuestro programa. Nuestra infraestructura cuenta con laboratorios y talleres especializados en las áreas del diseño, además de una biblioteca especializada con opción a préstamo de libros. Ser diseñador gráfico de la FADU puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de tu vida. Tan grande como quieras ser, ser FADU, sé guay. Tan grande como quieras ser.